Bienvenido, bienvenida a este nuevo video. Hoy vamos a hablar de cómo encontrarme a mí mismo. O a mí misma. Así que si te perdiste, si no sabes dónde estás, si no sabes quién sos, quedate en este video con Laura Martín. Vamos a estar compartiéndote contenido muy valioso que te puede ayudar a vivir mejor. Y a veces uno considera que se conoce. Por ahí empieza todo. Cuando uno cree que se conoce. Y a veces ese conocerse no es realmente lo suficiente como para llegar a nuestro interior. Muchas veces nos conocemos superficialmente. Entonces empezamos a hacernos preguntas. Al menos yo empecé haciéndome ciertas preguntas o encontrándome en espacios que antes no me hubiese permitido. Elegí esa carrera porque consideraba que me iba a dar una estabilidad económica y era una manera de inversión. Lo hice como invertir en algo que me iba a generar el día de mañana. ¿Te entusiasmaba? ¿Decías qué bueno es lo que voy a hacer? ¿Me encanta? No, la verdad que no. Con la intensidad de lo que después y descubriendo que realmente me conecto con eso, no. Ya tenemos el primer insight. Fijate cuando elijas algo, eso de elegir para estar, porque sí, porque esto sirve, porque utilitario, ¿no? Es que la pregunta es, ¿para qué estás haciendo eso? Cuando ya el dinero ya no vale la pena en función de lo que estoy perdiendo, ¿no? Es como que yo estoy pagando por ese dinero. Total. Y no lo estoy pagando con dinero. Y ese precio ya no me conviene, ¿no? Es como ir a comprar algo al supermercado y decir, no, 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 muy caro, no me sirve. Está bien, todo muy lindo el dinero que tenía, pero ya el precio ya era demasiado. No, no, ya el costo era viva. El problema es que yo no me doy cuenta que estoy en esa zona de confort. No es que yo soy consciente. Si en ese momento hubieses sabido lo que hoy sabés, te hubieses dado cuenta, hubieses dicho, che, esto no es para mí, ¿no? Recuerdo una frase que dice, no puedes ver al león que te ha comido. Claro, porque vos estás dentro del león. Yo estoy desconectado de mí, por lo tanto lo que hago está desconectado de mí. Cuando fui a la primera clase, yo venía tan acelerada, tan acelerada, ¿no? Con mi cabeza, con que mi celular estaba ahí, y que podían llamarme, y todo era tan lento. Y mientras, ¿viste cómo te choca? No se pueden apurar a hacer esa asana, por favor. Se me va la hora, flaca. Vamos a levantar. Me respeto cuando justamente encuentro qué es lo que quiero hacer y soy coherente con eso. Cuando me empecé a dar cuenta que estaba haciendo cosas que me acercaban a mí misma, ahí me di cuenta que me estaba respetando. Respetarse es ponerse en primer lugar, antes de deber ser, antes de hacer para los demás o para el afuera. Respetar es reconocer que el otro tiene el derecho que tiene para vivir como quiere vivir, equivocarse, hacer las cosas bien, hacer las cosas mal, pensar lo que quiera pensar, asumir las consecuencias de sus decisiones. Eso es respetar. Respetar es dejar que el otro sea otro, reconocerlo como otro, y dejarlo vivir como quiere vivir. Bueno, ah, pero se está haciendo daño, ay, pero eso no le conviene, ay, pero... Dejalo, y subía. Me acuerdo hace muchos años, estaba con una chica, veníamos para acá, para mi casa, y me dice, ¿podemos pasar por mi casa a buscar ropa? Sí, vamos, bueno. Y me acuerdo que bajé de la moto, eran las 8 de la noche, ya estaba muy oscuro, bajé de la moto, me senté en el pasto y me puse a meditar. Simplemente me quedé ahí en el pasto, escuchando los grillos, sintiendo, ¿viste la pequeña brisa que te da en la cara? Sintiendo la brisa, escuchando alrededor, ladraba un perro por allá, pasaban unos chicos gritando, ¿viste que los chicos van corriendo por la calle gritando? Escuchaba un poco de música, el viento por ahí traía algún sonido nuevo, y me quedé ahí. Habré estado como 20 minutos, y cuando viene de vuelta la chica que estaba conmigo, yo ahí me di cuenta que habían pasado 20 minutos, para mí habían pasado 5 minutos. Pero además, en esa situación que te cuento como en tantas otras, me doy cuenta que puedo disfrutar el hecho de estar vivo. Puedes disfrutar el hecho de estar vivo comprando en un supermercado. Puedes disfrutar el hecho de estar vivo caminando y dando gracias a Dios por las piernas que tenés. Sintiendo tus piernas. Sintiéndolas, tocando tus manos y agradeciendo por estar vivo. ¿Cómo voy a encontrarme a mí mismo? Si no me escucho, si no siento, si vivo en un estado de negación, si vivo en un estado donde no estoy viendo ni siquiera dónde estoy. No estoy viendo dónde estoy, no estoy viendo cómo respiro, no estoy prestando atención a mis relaciones, no estoy prestando atención a lo que quiero, no estoy prestando atención a lo que me hace mal. ¿A dónde crees que vas a llegar con todo eso? ¿Muy bien o te va a ir? Es que en realidad, cuando pasa eso, es porque estamos muy mentales, y estamos en tiempos que no tienen que ver con el momento presente. Esto no significa que te tenés que poner a hacer yoga, que tenés que dejar tu trabajo mañana, que tenés que agarrar y esperar a la gente meditando en el pasto, o sea, si pensás eso, no entendiste nada. Volvé al principio del video. Esto significa, esto se trata de escucharnos. Cada uno va a tener, como dijo Laura, su propio caminito que hacer, y ese caminito puede cambiar. O sea, hoy Laura me está contando que el yoga es parte de su vida. Quizás dentro de 10 años viene y me dice, ¿sabés qué? Estoy pero enamoradísima de teatro, de la pintura, de natación. No lo sé, empecé a caminar. ¿Sabés qué? Empecé a escalar montañas. Esta es mi vida. Entreno para ir a subir montañas. Buenísimo. Porque no se trata acá de, hay que hacer yoga, hay que meditar. ¡No! ¡No! Hay que conectarse con vos. Y quizás, cuando vos te escuches, tu cuerpo te pida otra cosa. Quizás tu cuerpo te pida salir a caminar a las 6 de la mañana con tu perro. Quizás tu cuerpo te pida acostarte más temprano. Te estás acostando muy tarde. Entonces empiezo a buscar la forma de acostarme más temprano. ¿Qué es lo que me mantiene hasta tan tarde? ¿Qué hago? Estoy mirando pantallas, pantallas blancas. Estoy muy acelerado pensando lo que tengo que hacer al otro día. ¿Cómo puedo, qué puedo hacer? ¿Puedo anotar para no estar pensando en eso? Y mañana lo reviso. ¿Puedo alejarme de las pantallas? ¿Apagar todo a tal hora? ¿Cómo puedo sentirme mejor en mi trabajo? Entonces no te estamos diciendo ni que haga yoga, ni que medites, ni nada. Te estamos diciendo que te escuches. Nada más. Que te escuches, que bajes, que frenes, que te relajes. Que dejes de buscar la aprobación de los demás. Lo que no significa que tengas que ser un imbécil, o un arrogante, o un irrespetuoso. No confundamos. Que dejes de hacer las cosas para agradar al otro. ¿Para quién estás viviendo? Esas son las preguntas que uno tiene. Esa es una buena pregunta. ¿Para quién estás viviendo? ¿Para quién estás haciendo esto? Si yo vivo haciendo cosas para el otro, que no tienen nada que ver conmigo. Yo en realidad no quiero estar en su cumpleaños. Realmente no quiero conocer a esa persona. Realmente no quiero salir. ¿Por qué lo hago? ¿Para quién lo haces? Otra manera de meditar es, por ejemplo, cuando vos te pones a lavar los platos. Poder estar ahí. Focalizado. Lavando los platos. Exactamente. Lavando los platos. Esta cuestión del multitasking, que es nuestros pensamientos unos y dándonos con los otros. Que no tienen que ver con el momento presente. Es lo que a nosotros nos equilibra. Gracias por este encuentro. Vamos a ver, si querés tu volumen 2 tenés que dejar comentarios. Porque si no... Gracias a vos. Y gracias por escucharnos. Por haber estado presentes ahí, escuchándonos. Y bueno, y por respetarse, de darse ese tiempo también de escuchar y de ver este video. Que bueno, esperamos que les aporte también. Laura, muchísimas gracias. Voy a dejarte todos los enlaces abajo de Laura Martín, por si la querés contactar. Está en Argentina, pero atiende a cualquier otro país. ¿Atendés en inglés también? No. Por el momento no. Por el momento no. Pero sí, lo podemos ver. Se puede llegar a negociar. Siempre hay posibilidades. Te voy a dejar todos los enlaces abajo, por si querés contactarla a ella. Por si querés hacer alguna sesión. No sé si hacemos alguna sesión gratuita o no. Eso lo arreglás con ella, para conocerla. Y gracias Laura por estar. Me ha encantado. Se me ha pasado el tiempo volando. Volando. Así que gracias. Namasté. Muchas gracias. Namasté. Muchas gracias para todos. Nada más. Nos vemos en el próximo video. Dale like. Compartilo si te gusta. Y creo que nada más. Yo soy Marcos Montivero, creador de Autostipa Ninja y Hábitos Indestructibles. Abajo enlace para entrar a esas comunidades y sentirte mejor y aprender a vivir. Chau, chau. Porque Laura, cuando fue a su primer clase de yoga, veía que la gente se movía muy lento. Dale, flaco. Ese saludo al sol, hace 10 minutos estás con ese saludo al sol. La cabeza va, la cabeza va en una serie bárbaro. Para enterarte cuando subo nuevos videos, hace clic en suscribirse y luego clic en la campanita. Comparte este video con tus amigos. Recuerda la frase de Der Carnegie que dice Usted puede hacer más amigos en dos meses interesándose en los demás que lo que haría en dos años tratando de que los demás se interesen en usted. No olvides suscribirte y nos vemos en el próximo video.